Hola, me llamo Maribel Rodríguez y soy de Madrid. Llevo 20 años más o menos aquí en Andalucía, por lo tanto, bueno, pues tengo el corazoncito un poco repartido. Tengo 49 años. Canto desde que prácticamente estaba en la barriga de mi madre. No era de las niñas que salían a la calle a jugar, yo me dedicaba a coger el mazo del mortero, me ponía delante del cristal de la ventana de la cocina de mi madre y para mí eso era un espejo, empezaba a cantar por Rocío, por La Pantoja, por todas las artistas estas así. Así empecé, empecé y ha sido yo creo que mi devoción, ha sido mi vida. He trabajado muchos años y me he dedicado a ello con mucho esfuerzo. Yo me denomino artista de la canción española. Muy, muy autocrítica conmigo misma, muy exigente, me gusta la perfección, me gusta todo tipo de música, no solamente Rocío Jurado, pero vamos desde Rocío Jurado hasta Los Escorpios, todo lo que se ponga por delante, mientras que sea buena calidad de música, me gusta toda. Con 18 años decido marcharme a Chipiona, porque era tierra de Rocío Jurado, por supuesto, y da la casualidad que a través de un familiar de ella, pues la conozco. Se vamos a juntar una tarde buenísima, y además que también probé unas papas que hizo ella, que no te pueden imaginar, las papas quitaban hasta para el sentido. Espero disfrutarlo, eso en primer lugar, y en segundo hombre espero que dé un pequeño empujoncito a mi carrera que llevo muchos años luchando. Así se presentaba María Isabel Rodríguez a punto de cumplir su sueño, porque realmente es que soñaba con esto. Ahora todo depende de la canción que le ha tocado y de que se le haya dado bien esto de prepararlo. Noche es reflejo de un río que quiso ser mar, que quiso ser mar. Sevilla, verde y claridad sonora, verde tierra azul al aire, donde el agua adormecida de una torre se enamora. María Isabel, bienvenida a este magnífico programa, que desearte lo mejor. Yo sé que tú tienes muchas cualidades. Sevilla. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Ahí te adelantas siempre. Espero que el día que yo lo haga, pues no me pase. Pero bueno, para eso están los ensayos. Me adelantaba y ha sido una cosa que se ha corregido. Vas adelantando durante todo el tema. Cuidado ahí. Iba adelantada y por eso había que repetir más veces el tema. No me he sentido mal por repetirlo. Todo lo que sea repetir para hacerlo mejor y bien, pues está fenomenal. Ya voy teniendo pelo, ¿eh? Prepará. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, Maribel. Y mejor ahora acompañada. Anda ahí, anda ahí. Oye, has contado, hemos visto el vídeo. A mí me llamó mucho la atención, en determinado momento, tú te recorres España para llegar a Chipiona a conocer a Rocío Jurado, pero te quedas ocho años. Ocho años me quedé allí, trabajando la vida. Coincidió que tenía que me salió trabajo y allí me quedé, a trabajar. O sea, tu pasión te llevó hasta Chipiona a conocer a Rocío Jurado y dijiste, aquí me quedo. Aquí me quedo. Y así ya llevo 20 y 28 años en Andalucía. Bueno, pues es que, claro, ¿dónde vas a estar si no? En Andalucía, si es que es donde hay que estar. Bueno, pues todo listo y preparado. Así que, un fuerte aplauso para Mare Isabel Rodríguez. Gracias. Mare Isabel Rodríguez. Noches con alas de oro que sueñan distancia, calles con sombras de siglos y nardos de plaga. Noches con alas de oro que sueñan distancia, calles con sombras, 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 calles con sombras. Noches con sombras, calles con sombras, calles con sombras. Noches con sombras, calles con sombras, calles con sombras, calles con sombras. Noches con sombras, calles con sombras, calles con sombras, calles con sombras. Noches con sombras, calles con sombras, calles con sombras. Noches con sombras, calles con sombras, calles con sombras. Semillán, de la claridad sonora Y Andalucía, su nombre Luego mi elección cru y canté Semillán, Semillán Semillán